Gracias a tus heroicos esfuerzos, el valle de Karnak está a salvo. Por fin, las gentes de Egipto pueden comenzar a reconstruir su nuevo reino. El mundo respira aliviado y se organiza una grandiosa ceremonia en tu honor. Un renovado sentimiento de paz y felicidad invade al género humano. Al cabo de los siglos tus poderes inmortales te sitúan por encima de toda criatura viviente y te conviertes en majestad suprema.